Para estas, que son las típicas cookies de chocolate, tengo azúcar de coco, pero también podéis poner panela o azúcar integral. Aceite de coco, que es el sustituto perfecto a la manterilla en la bollería. Y ahora vamos con el resto de ingredientes. Harina de trigo sarraceno, harina de avena o arroz, leche de almendras. Tajín, en este caso, nos va a hacer el sustituto del huevo para la masa. Y bicarbonato, pizca de sal. A mí, para unas cookies con chocolate, me gusta en escamas. Y vamos a poner un poquito de agua, unos 50 mililitros, dependiendo un poco de tu masa. Una tableta de 85% o 70% como mínimo de cacao. Trituras tú en casa, con cuchillo, golpecitos y listo. Y en la nevera ha de reposar unos 10-15 minutos. Bueno, nos han salido 12 cookies exactas. Con estas cantidades se van al horno. 180 grados, placa arriba, placa abajo, 10-12 minutos. Y aquí las tenemos listas. Estas galletas, cuando contienen aceite de coco, hay que dejarlas enfriar bien antes de comer.